¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Inclement Moon No, yo de verdad Carnaval Loque Halloween Bienvenidos a un episodio de Halloween Jotita da más miedo que nunca, la verdad Bienvenidos a un capitulazo Y el día de hoy tenemos una carta Tenemos una carta, chicos Y además en gimnasio, o sea, hoy es un día de rip Y ojalá que sea Jota Que ya lo dudo, pero bueno Como veis, Jota va volando ahora mismo Jota va turbo volando Y hoy la carta, la voy a tirar ya, directamente No os dejo ni hablar de nada La carta es de Mewtwo Y se llama Psicopurga Esta carta obliga a todos los jugadores a no usar el centro Pokémon durante todo el episodio Y nos quedan súbditos y el líder Sí Qué barbaridad Y recordemos que se viene un combate rotatorio o un combate triple Uno de los dos Ah, perfecto, es verdad, ni me acordaba Y chavales, también La meta de 3.000 me gusta Vamos, estamos en la semana de Halloween Vamos, vamos, esos me gustan Bueno, y dicho esto Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao No sé ni lo que estoy haciendo Ay, carta extra, perfecto Vamos, vamos, girando, girando Ahora sí, venga, girando ¿Giro? Sí, sí, girando ¿Venlo de la eco? ¿Giramos? Yo estoy girando ya Es que no tengo ni preparado esto, tío No me la conté Girando Bueno, girando, girando Yo que sé, no se va a ver ni mi carta Perfecto Perfecto Ay, contraataque Vamos a poner la siguiente Vale, segunda Siguiente Siguiente, siguiente, siguiente Hay alguien que no le va a gustar esta carta, eh Segunda A Jota le va a gustar, le va a encantar No estoy compartido en pantalla, ¿no? Yo tampoco Vale ¿Y esta? ¿Cuál es? La nueva Oh, amigo Echo, lo siento mucho, pero ¿Qué pasó? Uy No vas a ver qué carta No, no me ha... Ay, show No, me va a hacer editar más aún No, no, eso es lo peor Chavales Tengo que utilizar mi carta Obligatoriamente Que mi carta Es La de... Como sea, la de que no se le puede tirar cartas Me enfado Salpicadura Eh, no Es la de rayo inmantado Uy Uy La que descarta su carta Así que vamos a empezar Vamos a empezar un poco A jugar mentalmente Quiero que me digáis Cómo son vuestras cartas Del 1 al 10 Esas estrategias Solo las que usan yo, tío Qué copión De verdad Las mías Yo, siendo totalmente sincero Las mías son 6 y medio 7 6 y medio 7 Le daría Vale Yo, siendo sincero La mía es un 6 y medio 7 Y la mía Está en torno a un 6 y medio Y 7 Perfecto Las de hoy Son increíbles Por cómo lo dijo A ver Vamos a hacer una cosa A ver Estoy jugando con tu mente, Jota Sí, sí, no te preocupes ¿Quién va segundo? Vamos, Pachi O Eddy No Pachi y yo empatados Oye, último No Tú vas último, Eddy No, bueno, esta serie es increíble No, imposible Si sumo yo una muerte más que haré en el último cap No, no, no O Eddy y yo empatados Pachi último Cierto Vale, pues Ilegal O Eddy No, no, no Las cartas de ahí son increíbles, tío Juego sin cartas, chavales Te paso Perfecto Bueno, Eddy Tienes información que nos interesa a todos Si lo quieres decir en alto, Eddy Para hacer ya el focus a Jota Puede estar bastante Ah, claro Claro, lo puedo decir en alto Sin ningún tipo de problema Perfecto Esto es una letra chica que no está escrita Mis dos cartas son La primera La del tetraloque Uno De mi equipo Del equipo de Weddy Perfecto Bien, bien Vale Y la segunda es La carta de Regi fijado ¿Y eso qué es? ¿O sea que hacía? Lo que hace es Se elige un usuario Se tira una carta al azar Ah, vale Y la carta que toca La afecta directamente Vale, vale, vale Bueno, vale Ok, ok No está mal Mala gestión por parte de Jota Wait, wait a moment Wait a moment Voy a utilizar las dos cartas Ahora mismito Y así Ponme como ya todo el focus ¿Vale? ¿Qué estamos jugando? ¿Al uno O a Pokémon? En mí no la puedo usar A ver La del equipo de hoy Tengo que verlo Porque no tengo ni puta idea Qué equipo son Hay un Slowbro Un Darmanitan Un Manectric Un Rotom Y un Cartana Y ya está Y un Cartana fresco No No, Cartana no está No me acuerdo Clefable Clefable Me voy a ayudar al Rotom Al Rotom Wash ¿Lavadora? Sí Al Rotom Wash Me la generaré Al Rotom Wash Y la siguiente carta A ver Un poquito Un poquito de esto Pues A Pachi lo voy a dejar Porque Pachi quiero que en algún momento Sea primero Voy a ir a por Echo Así que vamos a ver Vamos a ver Que igual le toca algo bueno Claro ¿La tiro yo? A Bíblia Sí, sí, sí La tiro yo ¿Y qué ruleta? ¿Cómo hacemos ruleta de eso? No, no Que la tire Echo Y lo vemos todos Claro Que la muestre para todos Y lo que toca le afecta directamente Sea lo que sea Claro Acabo de tirar cuatro cartas Cuatro cartas Para, atención Si sale por ejemplo Contraataque No contaría No tendría que volver a tirar Es algo que tenga efecto No, no, no Si sale contraataque Si sale contraataque Se come pinga Sí, sí O sea Ya está Perfecto Ahí va Rodando ¿Veis? ¿Lo veis, no? Sí Vale Chiquito salpicadura Ojo Ojo ¿Qué es eso? No, es Rayquaza ¿Qué es esto? ¡Ojo! ¡Ay, se generó un poquio! Jota, qué mala gestión El equipo de Jota Qué mala gestión Chiquito Chiquito Tornadus, ¿no? O Metagros Qué mala Malísima gestión Qué mala gestión Por favor Todo el mundo En los comentarios Vamos a movernos Un poquito de gameplay Sí Sí, pero yo uso carta Yo uso ¡Ojo! ¿Cómo? Venga, usa Uso carta A ver Jota, me enseña a tu equipo Me enseña a tu equipo Jota Qué remedio Que Jota va muy volando Va muy volando Vale, voy a utilizar La chiquita carta Que no va a ser muy clave En su equipo Bueno, no está mal De Agallas ¡Oh! ¡Uy! Tu equipo Con Llama ¡Ay, el Snorlax A su marrín ¡A su marrín! ¡A su marrín! ¡Oh! Vale Vale Vale, yo voy a usar también Una carta Uy, el focus Que se llama Bloqueo Creo Que si la uso en Jota Un Pokémon Que vaya a caerle fácilmente Para que le sume dos muertes Que puede ser Atlas A lo mejor Para mí Zito Para mí Zito Cae Cae muy A ver, Zito cae Pero Zito cae Y tiene intimidación Y lo voy a sacar Sí o sí Zito Zito va a caer Bueno, bueno, bueno ¿Cómo se tira encima la cosa Si no lo va a sacar En todo el combate? Para mí Zito Sí, Zito porque no es tan clave Atlas es mejor Vale Y que se mantenga vivo No pasa nada Vale, pues Zito Está protegido Por la carta de Pachi Pero sus muertes Cuentan por dos Exactamente También voy a usar carta Ya que estamos aquí Jugando a Yu-Gi-Oh En vez de Pokémon Pues uso carta En Oeddy Porque es el único Que no le quedan cartas A Equal Le queda Y puede ser contraataque Así que Oeddy Como pinga Te uso la carta De sorpresa No puedes atacar En turnos consecutivos Eso es muy duro Eso es un episodio Es un combate Pero Es un combate La voy a usar El problema está en que Si es un combate triple No, no Pero la uso ahora Pero es para el líder ¿Cómo? Vamos Que no te preocupes Que es para que en el líder No tener que parar más Si lo hace por Echo Claro, claro Ya estamos Para que no editemos Perfecto Yo tengo otra Para el líder No te preocupes Chicos Ahora volvemos Escuchad La llamasfera ¿Va a ser para todo el capítulo? O sea Voy a poder Ripear dos veces Perfectamente Sí Es el show No, no creo que ripees No, en el combate este No creo que ripees ¿Cuál hacemos ahora? Derecha o izquierda Fuimos derecha Yo me iría a la izquierda Izquierda ahora Izquierda es rotatorio Recordemos ¿Cómo lo sabes? Derecha triple ¿Seguro? Sí, 100% Bueno, como queráis Izquierda Lo que queráis El triple es el que Se acaba de tirar Echo Perfecto Pues vamos, perros Lo dijo el tío en el texto Perros Chicos, recordad Que no podemos curar En todo el capítulo Qué barbaridad Me parece una locura Sí Por cierto Tengo este nuevo equipo Voy con un Audino Voy a comer pinga Perfecto ¿Cuántos tienes? Tres Tres Y son Oh Rotatorio Rotatorio Bueno Ah, amigo Que pego Cambio Y vuelvo a pegar Perfecto No, no, no Eddy Ahora no te hace efecto No te preocupes Es en el líder No pasa nada Me parece muy legal No pasa nada De que se pueda elegir el combate Ilegal Fue patearlas todas En el momento No, pero si da lo mismo Si no lo eliges Lo tira al final Si no te quedan cartas Crack Te da lo mismo No, este combate Va a ser fácil Va a ser fácil Sí Menudo dual win beat Me voy a comer Outreach Bien gestionao Bien gestionao No, no, no Me hizo enfado Ah, que no le quito nada Con las doñas rápidas Ah, claro Van a ser full eviolite ¿No? ¿Por qué aguantan tanto? Efectivamente Por eviolite Aguantó mucho El Charmense Tengo a Haxoros A mitad de vida ¿Cómo? No entiendo nada Perfecto Si ir con un... Y me hace protección Qué pedazo de perro Bastante perro De hecho Este combate De hecho Cuiden los PS Cuidenlos ¿Otra vez protección? ¿Me están vacilando o qué? Otro enfado La verdad que está El pobre Dragon Dance Sí, a mí me la metió también Cuidado, eh A mí me va a meter otra cosa ¿Cómo? ¿Qué te la metió? ¿Cómo? ¿Cómo? Tranquilo para meter El problema es ahora, eh A ver Seguro de habilidad Dragon Dance Bueno, es poco Bueno Megapin Aguántale lo que tengo Oh, Sheldon Protect ¿Pero por qué tiras protectes, boludo? Sí, es bastante, boludo Pero me está haciendo gastar PPs Y no me hace gracia Sí Lo hacen apuestas, chavales Eh La quemadura La quemadura Chavales, la quemadura La puedo quemar La puedo... No la puedo La puedes quemar, sí No se puede curar No la puedo curar En la carta dice No se puede curar Entre paréntesis Perfecto La verdad es que está clarísimo, ¿no? Sí A ver, no está muy claro Terremoto de Salamence A más uno Audino Ojo Megapinga Tengo una pinga durísima Durísima ¿Cómo que tienes Draininkis? ¿A qué nivel aprende Draininkis? No tengo ni idea Pero me lo aprendió Uy, perfecto Uy Bastante ilegal Uy Puede ser que... ¿Cómo huele eso a ilegalidad? Fíjate en los datos del juego Que lo aprendes Me tilteo Me tilteo Lo voy a mirar ya mismo Mira ¿Cómo huele a ilegalidad eso? Madre mía Audino Audino Draininkis, por favor Sí, nivel 1 Es verdad Perfecto Pero tú no lo has capturado Al nivel 1, ¿eh? Lo capturé al nivel 1 A nivel 0, de hecho Subió al nivel 1 Exactamente Me dijo con Draininkis Nadie me puede decir lo contrario Perfecto ¿Cómo pequeño corte? Perfecto ¿Cómo? Eh, yo voy jodido ya, ¿eh? Voy como Halexaurus a mitad de vida A mitad de vida Perfecto La verdad que el Meganium Curarse con el Meganium Total leader ya, ¿eh? ¿Ya? Chavales Dejen un me gusta Y suscríbanse a los cuatro canales Y sobre todas las cosas Háganse miembros de mi canal Perfecto Perfecto Todos miembros del canal de Eddy Wow No, sí, vamos a arrepiar Sí Séptimo Ah, ¿ya estáis? El gimnasio de Tesellia Sí Vamos contra Dryden Así De primeras, así No, no, no No, no, no No, no, no Estoy cambiando, coño Ilegal Ilegalidad por aquí No, bueno Lo que acabo de ver Joder Por nada Me toca abrir con esto ya Ya no puedo hacer cambios Ya no puedo hacer cambios No, 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 no Ehmm Perfecto Por madre de dos Eh, nos curaron Nos curaron Perfecto Ojo ¿Cómo? Yo tengo apelo a full vida Eh, es verdad ¿Cómo? ¿A Jota le curaron? Nos curaron La quemadura también Le curaron a la quemadura a Jota Me tildeo Ojo que me salvo Ojo que me salvo Ojo que me salvo Nos acaban de curar Sí Ojo, bar Ojo, ojo No me lo puedo creer Pregunta Mierda Alguien tiene Charizard Charizard, ¿qué tipo es? Yo ya lo he enseñado antes Dragón fuego Sí Dragón fuego Así que ¿Qué es mejor? Shadow Ball Siempre, bro A ver, espérate Lo voy a comprobar Shadow Ball O Signal Vim ¿Qué quita más? Shadow Ball Vale Ah Rayo, rayo Ojo Sí, ahora le hago un rayo Yo Bueno, chiquito Shadow Ball para Latias Bueno, raso de Latias Mega pin Me paralizo No, Aura Sphere Tiene Latias RIP Creep Dragon Claw Creep, dragón No subí de nivel ¿Estáis al 63? 62 yo Lucía Vale, vale Me paralizo Mega pin Tiene un Haxorus También Hax Es más rápido Dragon Pulse RIP ¿Y Dragon puede ser? Bueno, supongo que sí ¿No? ¡Ojo! Lo tanquea Increíble ¿Vale? De repente, ¿no? Sí, yo estoy pensando A mí no me ha ganado Estoy f... Demasiado concentrados Cross Poison Descansen Cross Poison Hasta luego Qué injusto Me paralizaron turno 1 Y me paralicé Qué injusto Cómo come pinga Creeper No aguanta Creeper No, bueno Creeper está roto No, vale No lo mato No lo mato No mato a nadie Vale, vale, vale No mato a nadie Creo que voy bien Creo que voy bien No mato a nadie La verdad es que me da un poco de miedo este Haxorus Ojo, es primer legendario que nos sacan, ¿no? Sí, es verdad Sí, es verdad Es que hemos visto a Latias como si no pasara nada ¿Sabes? En plan Sí, sí, sí Flygon y es un Haxorus Qué bestia, qué bestia Haxorus Está loco ¿Cómo? No, no, no Es más rápido, tío No me lo puedo creer Charizard, tiré Defiant Le bajé la velocidad Me ripé a Charizard Ah, perfecto Me ripé a Charizard Chiquita jugada esa, eh Haxorus No, bueno No, el Haxorus es rapidísimo Y como si fuera poco También le puse la sequía O sea, Charizard está En su mejor momento Ese Charizard es dios ahora mismo High Horse Power tengo No es volador Vale Y con este meto Para, Flygon Me da miedo esto Dragon Pulse No, no, aguanta Aguanta, Haxorus Que me está haciendo el combate ¡Mátalo! 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 ¡Ripe-lu! Perfecto ¡Sí, paredes! Hinchas de paredes Chiquito Grande paredes Grande paredes ¿A ti se lo está pasando? No, no, que va Que va Que estoy ripeando Estoy ripeando muy gordo ¿Eh? Ripeando Me api, me api Que sí, que sí O sea, es el tercero Ahora creo que Rulito muere Ahí está Es el tercero ya que pierdo Flygon Ah, mira Mira como tengo el equipo Y Cito Tío, leeple De verdad No lo quiero saber Todos son más rápidos Que mi Pokémon Y los llevo 2-5-2 en velocidad ¿Qué es esto? Flygon Tiene un full Flygon High host power Ahí está Flygon Montes, montes Vale Mi Audino no hizo nada Se paralizó 3 turnos Grande Audino Audino tiene mala rima La verdad Bastante Audino Me están metiendo bastante El pepino Perfect Perfecto Grand Audino Gracias por dejarme mal enfrente Chavales, tiene un Salamence No, en serio Cantus Cantus Rock Slide Cuidado Vale Confío en Starmy Starmy Aurora Beam Sé que Aurora Beam No es el mejor ataque del mundo Pero es por 4 Odi, estás haciendo religiosamente la carta No Tienes a... No, 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 no No está haciendo la carta No está haciendo... En mi defensa es un combate doble ¿Cómo hago? Pego, pego Y aquí en cambio Como uno tienes que cambiar Sí, sí, sí No Ahora hazlo, después hablamos de la ilegalidad No pasa nada Me lo paso, un cuerpo No, bueno Tú, de verdad, ¿eh? Un cuerpo ¿Cómo te lo has pasado tan volando? Porque Haxorus tiene el Brick Swipe este, que le pega a los dos y les baja el ataque No, bueno Me dio el combate ese ataque Bastante bien gestionado, yo lo tengo también con el otro Con el... El Garchomp El pseudo legendario, este otro, el Hideigon, pero... Claro, lo tengo en poca vida Claro Y además, es especial el Hideigon ¿Qué hijo de puta? Metió el combate a Charizard lo one shoteo Descansa en paz, he perdido siete cuerpos ¡Perfecto! ¿Serio? ¿Siete? Claro, por la norma Nos encanta Claro Y después hablaremos de la ilegalidad de Oedie Que me puedo poner primero No vamos a hablar absolutamente nada Espero que ahora cambie, ¿eh? Hideigon Va, chicos, esto es complicado, este combate Es bastante complicado Sí ¿Qué va a ser complicado? ¡Uy! ¡Qué crítico! ¡Te amo, Padre! ¡Como te quiero, Padre! ¡Como te quiero! Dios, pero... O sea Es que los cambios que me han... Es que es increíble O sea, es increíble La IA de este juego Me ha predicho todos los cambios Me ha predicho Dragon Pulse Venga, también Sigue pegando Leaf Blade Chavales Me paso el combate Cumpliendo muy ilegalmente la carta Perfecto Qué injusto me parece ¿Cuántos cuerpos, Oedie? Te juro por mi vida que no me di cuenta ¿Pero cuántos cuerpos? Eh... Ninguno Vale, ahora hablamos Ahora hablamos No pasa nada Se habla Voy a cambiar en este turno Esa falta de respeto a la carta Y acá me tomo un blast Ya está, GG Creo que me lo paso Bueno, no sé si tiene más Chavales, no me di cuenta de la carta Perdón, perdón Y yo no te quise tirar carta, eh Que tengo una carta que... Pido clemencia nada más Solamente eso No pasa nada Rip, Sceptile Me paso el combate Nada, no me lo puedo creer Bueno Muy fácil Este juego Me paso este combate La verdad es que Bastante fácil Sin tener que cambiar Es muy fácil Ah, que no he acabado el combate Espérate Te cae el Salamence, creo Ojo Con intimidación Oh Nada, pero con el Edyjay Va volando ¿No te cayó ninguno, Eko? A ver Eh, sí, sí Me han caído dos ya De hecho No me gusta esta situación Porque me puede pegar Con algo de volador A Edyjay Que yo creo que tanquea De hecho, lo voy a confiar Tanquea, tanquea Y voy a hacer un icepans A ver, Bravier Un win bet crítico Bravier No, es boludo No lo mataron nunca Crítico, crítico, crítico Crítico, crítico No lo voy a matar Un boludo No lo vamos GG Es boludo Ay Sería una lástima Sería una lástima Que tuviese Una valla De tipo hielo ¿De qué? Ya puede ser de hielo Vamos, de cuatro de hielo Para no matarlo Aquí con potencia Con potencia Ah, que la tiene La tiene Sí, todos la tenía Perfecto No tiene ni un ataque Tipo hielo Tiene todo Perfecto Bueno Vale, chavales Yo necesito hablar Vamos a ver Sí Aquí hay algo feo, ¿no? En este camino La justicia A ver Antes de nada Los jueces Castigo para Edy Sí, lo hablamos todos Si queréis No os preocupéis Pero vamos a la sala Vamos a la sala Vamos ¿Puedo yo también Estar en la negociación? Sí, sí Gracias Bueno A ver ¿Qué pasa, chavales? O Edy ¿Puedes estar en la sala Para decirte que...? Ahora no vemos Salte No, otra vez me tengo a salir Otra vez me... No, no, que haces No, no, que haces Solamente quiero escuchar Mi sentencia Vamos a poner En claro Que es la sexta vez Que O Edy Falta respeto a una carta Y esta vez Fue bastante grave La falta de respeto Porque fue en un líder De gimnasio Y se ha pasado el combate Sin bajas Y se ha pasado el combate Sin bajas O sea que Yo le daría a escoger O sumarse Cinco cuerpos Digo, cinco muertes Matando a dos del equipo Que elijamos nosotros O sumarse Cuatro No, espera Hay que darle dos... Teniendo en cuenta Que no soy primero Se están pasando un poquito Me parece Solamente digo eso Yo creo que el castigo Tiene que ser acorde A la falta de respeto Que le hiciste A la ruleta y a las cartas Mmm Falta de respeto Mmm Me da que mínimo O sea, mínimo ¿Cuántas bajas has tenido, Edy? Ninguna Ninguna Es que mínimo Mínimo dos Cuatro O sea No, no Tiene que ser más de dos Porque Vamos a ver Tendría que haber cambiado Entre muchos turnos O sea Iba a ripear Si turno no Claro O sea, no es ripear Tanto como ripear No Pero debería haber hecho muchos cambios Tengo muchos hadas Me tiraron solamente ataques dragones Para mí Yo ripear no he ripeado Y para mí se me morían dos Como máximo Oedí ¿Quieres hacer el combate ahora Haciendo turno sí, turno no? Es verdad Podemos hacer eso Y salimos de dudas ¿No has guardado? Chavales Reiniciamos Perfecto Mucho show Vale, pero espera Espera, espera Que yo quiero revivir Al menos dos ¿Me lo dejáis? Vale, pero al final No pasa nada Vale Si oedí va a ripear ahora ¿Uso mi carta? ¿O qué? O no la uso Es que Puede ser demasiado show No vamos a tener Más combates Uso mi carta De Sin ojos No, no, no Ey, ey Se están pasando El efecto de mi carta Empieza cuando Se te muere un poco ¿Vale? ¿Cómo? Claro Claro, porque sin ojos Dura hasta que se te muere un poco Cuando estés sin Ya con los ojos tal Usas mi carta O sea, hace efecto mi carta Nada, todo bien chicos Todo bien Oedí no iba a ripear En este combate Se están pasando Se están pasando un montón Se están pasando un montón Quiero que sepan Vamos a tener A todo lata En los comentarios Llamándonos de todo Ya ves Pero la de sin ojos No hace tanto efecto Porque sabes lo que te vas a sacar Yo solamente Yo solamente quiero Invocar a todos Los latinoamericanos Ahora mismo No queremos una guerra De continentes Chicos Me defiendan ahora mismo En los comentarios A ver Déjenme pensar Este es Rápidas No, es Es Muna ¿Cómo? Es Muna Y esto es Carantoña Carantoña Tenía a la izquierda No me acuerdo Y a la derecha Era Charizard A la izquierda Era Latias Sí Acá Sí, sí, justo Justo Bien Y este Tengo que tirar Viento y hielo Que creo que es el primero A ver Sí Sí, porque no me puedo mover Y le pruebo a los dos Vas muy bien Buenísimo para el Charizard Es verdad Soy boludo Ojo Coño No, bueno No me lo puedo creer Especial ¿Qué pasó? No, no pasa No, no pasa ¿Qué pasó? Además tiene una valla No, no, tranquilo Tú sigue ¿Eso es en serio? ¿Qué pasó? Nada La verdad es que Los Pokémon de tipo Ada En este momento Son bastante God En un gimnasio dragón La verdad es que Bastante God Tengo la copa ahí atrás Que me da poderes Quiero que sepan Sí, sí, sí Ojo Chiquito poder Chiquito poder crítico No, no No digas nada Pero si estoy escuchando El turun 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 Chiquito ahí Hielo Bien Buen golpe La verdad Pegaste mucho A ver Perfecto Chiquito me defian Por aquí del Charizard Bien Pero ya le bajé velocidad Lo tengo a otro lado Ah Le tiré High Horse Power ¿No? ¿A quién le tiré High Horse Power? Todo es posible No se sabe A ver Espérenme Bien Este es Cara Antoña ¿No? Este es High Horse Power Me tengo que sacar encima El Charizard Sí, sí, sí Eso es Esto Acá Y con este Es increíble Como puede jugar también sin ojos Es increíble Es increíble La verdad Draining Kiss a Latias Bien, bien jugado Bien jugado Muy buena jugada Hice cualquier cosa, ¿no? Muy bien jugado Te quito Flair Perfecto Perfecto No me la contes Te quitas más tú Perfecto Ahora es Filt Rip Audino Ale, ya te puedes quitar la mano Ya puedes quitarte la mano Pero lo que pasa Te va a morir Rápidas también ahora creo Fire Slash Ah, el ataque me baja defensas Ah, amigo A más dos Qué bueno, tío Bueno Ahora empieza la otra carta Y ahora se activa mi carta Que en el primer turno puedo pegar Después Sí Controlo, controlo, controlo Controlas, controlas Bueno Ya son dos cuerpos Que no iba a perder antes Ahora mato a los dos Buena gestión Buena gestión, chicos Buena gestión Eh, que conste Que me lo podría haber pasado sin cuervos Pero en la carta de sin ojos Cambia la cosa, eh Cambia bastante la cosa Uy, ya Escucha, escucha Escucha, para, para Que tienes que cambiar Que tienes que cambiar No, no, no Es en el turno Claro, claro O sea, atacar y cambiar No me tilden No me tilden No me tilden Bastante estudiando show Espero matar a Charizard ¿Qué le pego neutro? Le pegas neutro Le pego neutro Está roto, eh Le va a pegar una buena Está roto Chiquito Chiquito Fade Lash Está roto ¡Está roto! Uy Lo tengo controlado Lo tengo controlado Ahora me van a focusear a Lucía Ay, te intimida Perfecto Haxorus Rompemoldes No pasa nada Lo controlo Te lo juro Vaya Dragon Dance Se van a meter los dos, chaval ¿Te imaginas? Vale, tienes que cambiar Un Pokémon solamente, Vady ¿Puedo cambiar mediante Voltio cambio? Sería los dos, tío No, si no No, no, no Vale, vale, vale No, uno, uno Vale, vale Es uno, es uno Están full borrachos ustedes Tampoco te pasa ese jota No, no, es que quiere que ripee como él Haxorus no aguanta nada Lo tengo, Cactus está roto En Cactus confío Me tira terremoto Un momento, eh Mmm, mi Cactus Ilumina está roto también Mira, lo voy a shotear Es rapidísimo, Ilumina Me está volando Bueno, bueno, bueno Está roto, está roto Terremoto lo aguanto Con el otro levito Ilumina, ¿64 o nada? Nada, ya no puedo jugar Porque está el 64 ¿Cómo? Dragon Dance Uy Ahí está, vamos Vamos Uy, que se compamos No, me voy a meter Un Dual Windbed de locos Bastante de locos Pero eres más rápido igualmente No soy más rápido Nunca Claro Se está poniendo de cara Es que antes me lo pasé Con Paredes volando Paredes fue volando antes Claro, sin cambiar de turnos Claro Por lo que sea Para dar el respeto a la carta Perfecto Lo que fue con eso es el Salamence Cuando te tiran Dragon Dance Y le pegas, pues claro Pero si te toca cambiar ¡Oh, boludo, boludo, boludo! De verdad Lo mato de Draining Kiss Y el ataque tipo psíquico Va para Sceptile Porque me va a tirar Un Full ojabuda No lo puedes matar de Draining Kiss De un Draining Kiss No puedes matar Sí, 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 lo mata Menos mal, tío Leaf Blade ¡Ojo! ¡Critico! ¡Critico! Tiene problema de crítico eso, eh No, tío Como aguantas ese Pokémon De verdad Ah, se lo tiró el Salamence No Soy increíble Soy increíble Soy increíble Soy increíble Bien, bien Cactus Bien Cactus Lo tengo controlado Lo tengo controlado Cambio Cactus Illumina Besodrenaje Lo tengo Lo tengo Lo tengo Nada, chaval Soy el mejor jugador Redlock Nunca Sí, sí Cactus Hay que banearlo ya, eh Nunca Flygon No bueno Ah, bueno, bueno Cuidado, cuidado Si viene el ataque bicho El ataque bicho Silver aguanta todo Y eres un muy buen equipo, eh Y acá tiro Moonblast El que más miedo me da Es Flygon Accepta y le counteo todo Soy Dios Soy Dios Bueno Yo te había dicho Que dos muertes mínimo Así que con esto Soy contento Sí, yo te he ido La verdad Es que ¿Por qué está tan roto ese Pokémon? Yo le dije Está roto Cuando me lo puse en el equipo Le dije Está roto Illumina Está roto Está roto para este combate Lo aguanta Lo aguanta Lo aguanta ¿Qué lo va a aguantar Si no me ha instagot? One shotea Y es rapidísimo No tiene sentido No, no Es que no tiene tanta estadística De ataque especial Es que estoy flipando Crítico Está modificado este juego Supongo Claro Está muy gustivo No, no Pero lo he visto Y tiene 80 y pico Y mira, mira Por si 7 Por si hay una posible sash Y además con beso de nenaje Me curo toda la vida Porque tengo la raíz grande Lo único que estoy viendo Una chiquita ilegalidad La verdad ¿Cómo? Te lo voy a contar Te lo voy a contar Y es que si Lumice Tiene Quiver Dance Que no lo aprende Hasta nivel 66 Sería una lástima Que jamás lo sé Y no Hay ningún problema Perfecto ¿Hasta qué nivel? No para de hacer ilegalidad Eso, Eddie Es increíble Nunca jamás lo sé Lo tengo Tengo Prankster Para usar la complicidad Nunca lo sé el ataque Volando Chavales Dos muertes Y fue porque fui ciego Para que Nah No, si llega a ser ciego En el combate inicial Sin ver nada Sin saber los Pokémon Sin saber los Pokémon Cara, cara Sí Es que fue mala gestión No sé por qué No lo usaste No me acordé Perfecto Bueno Me parece que es el momento De que yo les robe todo ¿No? Sí, perfecto ¿Querías revivir algo? Sí, yo quiero revivir A dos Pokémon Por lo menos Vale, actualización Antes de nada A partir de este gimnasio Podemos poner Ataques Los que queramos A todos A los Pokémon O sea, obviamente Que los aprendan Pero ya El rollo de las MTs Y tal Ya podemos utilizar Los ataques que queramos Y Nosotros que nos llevamos Y J Revive 2 Claro Eh, chavales Yo en el episodio anterior Me llevo una puta mierda Claro También es verdad Pero esta vez Esta vez Fue líder de gimnasio Y J va primero J va primero Ahora ya no voy primero Ni de puta coña Vale Siete cuerpos Siete cuerpos Vale J se pone en 130 130 recién Vas primero igual Eh, eco se pone en 132 No, 133, perdón ¿No? ¿Cuántos se me han muerto? No me acuerdo ya Estoy borracho Dos o tres A ver Dos Vale, 132 Yo también Se me murieron dos Ilegalmente A mí uno Pachi ninguno Uno Pachi 133 O sea, está la cosa Bastante ajustadita Y Oedi 132 también Estamos en tres muertes Los cuatro Esto es espectacular Nah, el mejor Tetraloque de la historia Perfecto Chavales Si J Revive 2 Puedo revivir a 2 Qué pesado eso, Eddy, tío Eh, despide, eco, porfa Con mi truenos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya molado Reventad el botón de like Apretad ese botón Como si lo veron mañana Y nos vemos En el próximo episodio Chao Chao Pregunta ¿Ustedes piensan que son capaces De aterrizar un avión? ¿Cuántas posibilidades tendréis De sobrevivir Si os dan un martillazo a la cabeza? ¿Cuántas queréis?